Y Evo Dio, Evo Dio, Minor MC, El Panda Lady, llegaron los que no es en fila Lady, otro batazo pa' matar la liga ¿Y qué le digo yo? Moviendo el booty, 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 bro La calle está encendida con mi flow, con mi flow Moviendo el booty, 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 bro La calle está encendida con mi flow, con mi flow La nena lo baila, ella no está pensando Lo que diga la gente solo sigue vacilando Muchos la critican pero le siguen el paso Tiene el tremendo booty que la quedan alucinando ¿Cómo lo mueve? Mueve esa cinturota Con ese bumper que camina tremenda mosquerota Tiene una cerca y que parecen burbujotas Y si tú la vieras como en la party se aloca, aloca Yo soy lo que tú buscas, my mind Con ese booty bien apretado Tú quieres que yo te de pao pao Porque ya tú conoces mi side Moviendo el booty, 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 bro La calle está encendida con mi flow, con mi flow Moviendo el booty, 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 bro La calle está encendida con mi flow, con mi flow, flow A mí se me hace fácil partir duro el embo Desde que con el father salió con darle calor Yo sigo zumbando y lo voy partiendo en dos Tú dices que cayeron pero yo ando con Dios Tengo el style predilecto, yo soy el más directo Mi frase es combinada, los está dejando quietos No digan que no es cierto, yo demuestro mi talento El flow si no se compra como con los demás se han hecho Lady, llegaron los que no hacen fila Lady, otro batazo pa' matar la liga Y que le digo yo Moviendo el booty, 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 bro La calle está encendida con mi flow, con mi flow Moviendo el booty, 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 bro La calle está encendida con mi flow, con mi flow, flow, flow El panda, baby Sí Minor MC Dímelo Este es otro palo más Ey, Neko Aquí no hay break Sí Easy, my brother El panda Este es otro palo más